Música Buenas noches, gracias por estar aquí Sí, él es el mismo director con 30 libras más que rodó la película no sé cómo lo logro, pero es el mismo, es el mismo director le con un aplauso para él a Tirolín, el 14 de noviembre señores, gracias por estar aquí y acudir a este encuentro, esto no es una rueda de prensa formal, esto yo lo llamo más un encuentro entre amigos, donde ya en la recta final que nos encontramos, de 30 días a 30 días del estreno, hay informaciones que queremos compartir con ustedes, primero que nada gracias a nuestros inversionistas que han hecho posible esta producción, sobre todo a quienes están aquí con nosotros, los ejecutivos de Cervecería Nacional Dominicana con su producto presidente Altiz Dominicana Indubeca, también a nuestros promo partners Tienda en la Sirena, Visa Viamar si se me queda alguien más me lo menciona ahorita tú lo enseñas, exactamente sin ellos, sin su confianza en el cine dominicano, proyectos como Que León 1, Que León 2 y Colau de nuestra parte, no pudieran realizarse así que yo quiero pedir un aplauso para ellos que estuvieron ahí desde el día 1 hoy les vamos a estar mostrando materiales exclusivos materiales que van a estar saliendo poco a poco dentro de las próximas 4 semanas y se los voy a ir introduciendo así un poquito quiero que se sientan en la confianza los medios de prensa que nos acompañan de que en el intermedio de los materiales que les vamos compartiendo si tienen alguna pregunta para Franco o para mí de parte de la producción ejecutiva pues nos dejan saber queremos iniciar, como ustedes saben algo que siempre ha caracterizado las producciones de Caribe en cinemas es la parte musical es una parte donde nosotros dedicamos mucho empeño porque para nosotros es una conexión con un blanco de público que no necesariamente está en las salas de cine así que es por eso que quiero abrir la presentación de hoy mostrándole en exclusiva lo que es el soundtrack de Los Leones Los Leones la luz la luz la luz la luz No lo consigo de cualquier manera Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor, te pido a gritos que le quita piedad Por su amor No puedo amarte, te pienso y solo puedo amarte Si fuiste quien yo no sé a mi vida, vida, dile tú ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo amarte? Hay que buscar lo dulcito y la cosa pequeña que te da la vida Gracias Son dos mil quinientos metros cuadrados de solar Ochocientos noventa metros cuadrados de construcción Y ciento veinte de área de servicio Si hay un buen gusto y de dinero No quiero control Ey, qué lindo escalera En mi vida Nadie se venta Nadie se venta En mi vida Nadie se venta Nadie se venta Y no pasamos todos los huevos en una zona final En mi vida Nadie se venta Pero hay una sorpresita, Frank Que no podemos mostrar hoy Como parte del soundtrack Tenemos el segundo sencillo del nuevo disco Nibiru de Osuna Titulado Fantasía Es parte del soundtrack Pero como el disco se lanza a finales de mes En la noche de hoy no lo podemos mostrar Pero en la premiere del jueves veintiuno de noviembre Ahí sí van a ver el nuevo disco Fantasía Que yo sé, muy romántico, muy de la onda del artista Yo sé que Le va a gustar Le gustó Tenemos un poquito de cada cosa Ahora vamos a presentarle Un pequeño video Que resume lo que es Parte de la campaña promocional De esta película Que inicia efectivo ahora El primero de noviembre Van a ver allí Que tenemos Más de 20 países confirmados Para el estreno A partir del veintiocho de noviembre Tenemos la preventa exclusiva Para clientes Visa Con un diez por ciento de descuento Que inicia el primero de noviembre Y de igual forma Van a ver otras promociones Así que Vamos a mostrarle el video Y ahorita Le comentamos ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Se acabó la espera que el 31 de octubre… Ya tenemos la película en Netflix, señores… Así que eso hay que apoyarlo… Hay que apoyarlo, como he mencionado anteriormente, es algo que tenemos que mostrar, que una producción dominicana, netamente dominicana, producida por dominicanos, actores dominicanos, puede lograr buenos números en una plataforma tan importante. Esto no es un logro de Caribbean, esto no es un logro de Franklin, esto es un logro de la industria. En la medida que nosotros demostremos que consumimos nuestro cine, y viene una campaña en apoyo de eso a partir de mañana, otras producciones de nosotros tendrán las mismas posibilidades. Así que vean esto como una apertura a la industria y necesitamos que todo el mundo se una a partir del 31 a motivar a que vean la película. Exacto. Y no como dominicanos, yo creo que es un paso muy importante. Solamente aclarar que hay Netflix de Latinoamérica. En Estados Unidos estamos disponibles desde hace unos meses en la plataforma Pantallan. Y localmente somos inclusivos. Quienes no tienen Netflix, pues vamos a tener la película antes del estreno en Colorvisión, nuestro canal Casa y también en Caribbean TV. Así que no hay excusas para ver que le uno antes del estreno de la número 12. Claro, y ojo, hemos tenido la oportunidad de hacer varios screenings con la película y independientemente las personas que no hayan podido ver. Tienen la oportunidad de verla ahora, la primera parte, pero la película es completamente independiente. Puedes convivir sin tú tener la oportunidad de ver la primera, tú te disfrutas la segunda, completamente independiente de la primera. Que fue algo que quisieron hacer los guionistas y la parte de producción. Así es, pero Fran, yo creo que la gente como que quiere ver un ching de cómo fue que se robó esta película. Dime tú, dime tú. Pues vamos a ver un ching de guijaje. Ahora ahorita. Ahora, mi hija. Ahora. No fuimos. Dale. Pero no hay cerveza aquí. Piedad. Piedad. Cervecería. Cuando me voy a mi vestida de novia, por favor, la mía personal. Vestida de novia. No fallar. Vamos a ver el guijaje. Dos vestidas de novia. Pachín, rincaso. Pachín, rincaso. Pachín, rincaso. Pachín, rincaso. Pachín. 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 Hola, papacito hermoso. Tenía muchísimas ganas de darte las gracias por lo de hoy. Ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Muy buena. Regálame otra con la misma intención. ¿En qué momento nosotros supimos que se tenía que hacer una secuela de Que León? Yo creo que esta es una de las excepciones. Muchas veces los productores esperan a ver si la película tiene éxito o tiene aceptación del público. Y en este caso fue muy diferente. Inmediatamente terminamos el rodaje, nos dimos cuenta que se había creado una especie de familia, tanto en la parte técnica como en la parte actoral y el cast. Y entendimos que fue tan gratificante el proceso de realización de Que León, que decidimos entonces inmediatamente reunirnos y ver si podíamos hacer una secuela. Y entonces estábamos esperando, los guionistas y todo el mundo, a ver si la película iba a tener éxito o no. Y gracias a Dios fue un éxito rotundo en República Dominicana. Y eso garantizó entonces esa decisión de tomar a los productores al final. Volverme a encontrar con todo el equipo de Que León fue maravilloso. Ya como siempre he dicho, una película no es de un director, sino de todo el equipo. No solamente técnico, sino también de los actores. Entonces fue muy, muy bonito. Fue como volver a casa. Fue como irse de vacación un tiempo y regresar de nuevo a su país. Raymond y Miguel serían de locos, Molusco por igual, Irving por igual. Pero fue maravilloso. Reunirlos a todos fue un poquito complicado por cuestiones de trabajo. Creo que eso fue uno de los mayores retos de la película. Bueno, algunos de los grandes retos fue el hecho de que rodamos la mayoría de la película afuera de Santo Domingo, lo que en términos de logística es más complicado. La gran manzana. Ustedes saben a lo que yo me refiero. He venido a Nueva York a buscar lo que tú nunca vas a poder lograr en tu país. Bueno, la evolución del personaje de Osuna es maravillosa. En la parte 1, como ustedes verán, Osuna es un poco más adolescente. Fue algo que se parecía mucho a mí y caí en el personaje, a lo que se me viene más maduro, a lo que se me viene más grande, ya casado, ya algo raro. ¿Qué yo hice en la otra vida para amanecerme esto? No sabía que llegué a la actora hasta que hiciera algo. El hijo mío, Osuna, en esta película se le anunció como siempre. Y no deja de ser el alma o el corazón de la película. Esto es como una gente que está complicada. Con Osuna yo en verdad me quito mi sombrero. Él está lidiando con mil cosas y que él pudo poner la misma energía y el mismo nivel de trabajo, sino más, en esta película, comparado a la última. En verdad me impresionó muchísimo. Con ser difícil, ya estaba tan enfermo, me sentía mal. Era como que, pero siempre hay fuerzas para querer hacer. Y cuando llegamos a superar la primera o superar el personaje o dar lo mejor de mí, siempre hay ganas. Y vivimos el tiempo, nos hicimos de acuerdo y vivimos el tiempo y pudimos hacer la otra cosa. ¿Tú estás volviendo a loco? ¿Voy a loco por qué, mi amor? ¿Cómo que tú la consolaste? El personaje de Nicole crece enormemente porque vemos a una... No a esa niña rica que le dan todo, sino ya vemos a esa niña rica viviendo una vida, vamos a decir, de sacrificio y de entrega. Y vemos cómo este personaje va evolucionando durante toda la película. Lo siento que hay que trabajar mucho en el interior para buscar lo que Nicoleon sentía, lo que ella realmente pensaba en cada situación que vivió durante la película. A nivel emocional, me atrevo a decir, es de esos retos que pasa el ser humano cuando se pasa por ese proceso de destierro y empieza esa etapa tan complicada y tan ápera que es la convivencia entre parejas. Entonces significa que la gente, lo que va a recibir en la pantalla, a través de la pantalla, va a ser algo extraordinario. El personaje de Raymond evoluciona a otro nivel, es decir, de un punto a otro. Es un cambio completamente de roles, como dicen las frases de la película. Es un cambio mucho más calmado, buscando paz, sin tanta ambición, sin dinero, sin depósitos. Sino que lo que busca es la felicidad y la tranquilidad, que debe ser la meta de todos los seres humanos. Porque ya veíamos a Raymond un hombre muy, vamos a decir, metrosexual, correcto, psicorrígido, que tenía su obsesión, vamos a decir, en su primera etapa con tener el control de su hija. Pero ya en este caso lo vemos un poquito más liberado, menos materialista, mucho más espiritual. Y también encontrando un nuevo amor en su vida, que ya cuando tenga la oportunidad de ver la película van a entender qué pasa. Tengo una novia y me voy a casar, ya. Miguel Céspedes es el opuesto. Porque si usted tiene dinero, cómprase ropa de su SAI y casa a su medida. Para cualquier actor es halagüeño que su personaje lleve ropa, que esté bien vestido. Y más yo, que la mayoría que siempre me pone intraposo. Pero aquí en esta yo tenía, yo tengo dinero y el cambio, hasta en la vida real, es bueno. Esos cambios que le pasó a Don Tito. Es un personaje que evolucionó económicamente, donde tiene esa crisis de la mediana edad. Que lo que quiere es andar como un viejeo, que lo que quiere andar es, ¿tú entiendes? ¿Qué dijo? ¡Apul! Todo lo quiere, todo es nuevo, diferente. No sé si tú me quieres cambiar. La evolución de la leona en esta secuela, los leones. Yo creo que es una mujer más centrada, más consciente, menos peleona. Porque la uno se la pasaba siempre reprochándole cosas a Tito. En esta ocasión ella, pues, ya lo entiende que con solo decirlo una vez es suficiente. Entonces, ha evolucionado porque es más consciente, es más madura. Y es, de hecho, la voz de la conciencia de Tito León. Quien ahora tiene un estatus más alto, ¿no? Tiene más dinero, más posición. Pero se cree ya el presidente de la República Dominicana. Entonces, ella lo aterriza. Ella es la voz de la conciencia de Tito León. No puedo ni echar un sueñito. Yo eché un sueñito y cuando me despierto ya la historia cambió completo. El coronel Liriano es más sensible. Es como más... Más que el simple seguridad, jefe táctico de la primera parte. Yo creo que en esta ocasión lo pone un poco más humano, un poco maquillón, sale más aburrido casi la película completa. Pero es por un asunto humano porque aquí tiene más preocupación por los asuntos sentimentales de su familia que por los mismos asuntos de seguridad. La emoción de mi personaje, Daniela, en esta película la vemos ya convertida en una mujer. Cuando primero la vimos, en la primera en que León, ella era una chica que todavía estaba estudiando, no tenía muy claro tal vez si iba a quedarse trabajando en la tienda de respuestos, o si quería seguir avanzando en su vida y también tampoco tenía muy seguro que quería a ella como Mása, cómo ella se sentía. Mása, ¿ya? Sí, sí. Mása, ¿ya? Sí, sí. Mása. Mása ahora es un profesional, ahora tiene un par exgerente de una tienda de carro, un dealer de carro. Este, va a ser papá, está casado, ahora abajo de varias libras, él tiene barba, en la realidad es que tiene muchas más responsabilidades y ve la vida distinta, ¿no? Antes no tenía responsabilidades, él trabajaba en el taller de repuestos con la familia León, con su amigo y con su terno amigo José Miguel, que es el personaje de Ozuna. Lo único que le importaba era básicamente cuidar a José Miguel, ese era el fin de su vida, que él estuviera bien. Ahora va a ser que tiene más responsabilidades, va a tener una familia y realmente lo que le va a ser persona en esta película tiene que salir. Conmigo se ríen y con él se satisfacen. Jaime, para mí es uno de los actores más desagradables que hay en Puerto Rico. Bueno, pues la revolución de Frederick, creo que se puede escribir de una manera muy fácil. En la primera película creo que no me quería mucho y en este año estoy seguro que me agarra de mi corazón. La revolución de Josefina, ella es una chica con mucha actitud, una chica que es muy de hacer lo que ella quiere cuando ella quiere. Ella no le pensa mucho, ella reacciona. No deja de ser esa villana y él también es ese villano, pero que tiene unos cambios interesantísimos durante la película. Vemos a su personaje evolucionar un poco. Yo como que esas piernas las he visto antes. Ya sé la novia de Frederick. Pues la evolución de Ramón fue como tenía que ser. O sea, Ramón demostró en la primera parte que era la mano derecha de Don Camilo y que estaba siempre a la par para servirle. Y obviamente empezó a desarrollar este amorío suavecito con Estefani. Entonces para esta segunda parte obviamente que tenía que desarrollarse. Donde manda Capitán, no manda Marinero. La Estefani de antes tuvo una pequeña participación, pero buena. O sea, yo siempre dije que en Que León cada quien tuvo su esencia, en Que León uno. La Estefani de ahora viene muy sexy, viene en diferentes personajes, pero siendo Estefani. Mi persona es Amarillis y es una señora muy extrovertida y interremetida que vive en la casa de al lado de la pareja de, en este caso, los protagonistas, Ozuna y Clarisa. Y entonces siempre está escuchando lo que está pasando con sus vecinos y se hace muy amiga del personaje de la leoncita Clarisa. ¡Uy, mi madre! Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Bueno, señores, aquí está Cala, la mujer que ha revolucionado mi vida. Cala es una mujer esotérica, misteriosa, que trae toda esta cuestión de la buena vibra y la meditación y el yoga a la vida de Don Camilo León. Y que viene a revolucionar y literalmente cambiar su estilo de vida. Así que, en esta segunda entrega de Que León, Los Leones, van a ver a un Camilo León completamente renovado, completamente zen y completamente en otra dimensión gracias a Cala. Cala, 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 cala. Sí, cala, 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 cala. Ay, mi personaje, ¿qué te puedo decir? Elvira es sensacional. Es una participación corta pero muy sustanciosa de, tú sabes cuando te dicen el colmo de un dentista sin dientes o el colmo de un peluquero calvo. Bueno, este es el colmo de una psicóloga porque es como una señora muy profesional pero que no sabe utilizar sus herramientas en ella misma y que está pasando por una situación emocional muy fuerte. Y pues le coge ventaja ahí a JM porque pues en ese momento de vulnerabilidad es cuando las mujeres más nos queremos entregar a otros brazos casi que en venganza. Entonces digamos que es como un poquito un chiquitriángulo amoroso que pone en tela de juicio el matrimonio de JM y Nicole. Ay, ya estoy de ver a lo que se haga, Nayib. Tú me harías tu número. Mi personaje se llama Quique Enrique y Quique es un empresario, es un hombre del mundo que llega a la empresa de Don Camilo a hacer estragos. ¿Y este quién es? Un muchachito nuevo que trabaja con Camilo, pero hay que mantenerlo a galleta por lindo. Pero es un personaje que para mí como autor ha sido un reto porque es la primera vez que exploro ese tipo de personaje y también porque tengo una escena que es algo supuestamente desnudo. Mi personaje en Guilleumtú es Mr. Quinn. Él es mi boss, el jefe. Y desde todo el tiempo están viéndolo a él un poquito escéptico. Asuna comes in and pitches his idea and he kind of, you know, he's the one that's listening to him. He's the boss. So he's the brains of this operation that is curious on what the kid has to offer. Mi personaje básicamente soy yo mismo. Me llamo Luján. O sea, con la puña frita. Este va a ser diez veces mejor que la primera, pero por mucho. Como es que lo hay. Es verdad. Acuérdate a mí. Que el público se va a disfrutar. Que toda la familia que tenga la oportunidad de ir a ver la película, se lleve un bonito mensaje. Un simple mensaje, un mensaje de unión, un mensaje de amor, un mensaje de amistad, un mensaje donde tú, como dicen en inglés, es un feel good mood. Es una película que queremos que te haga sentir bien cuando vayas al cine a verla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.